Pues vamos a seguir trabajando fuertemente con Cortazar. Para mí es muy importante eventos como este, porque son instituciones muy nobles las que aquí elaboran. Creo que dejan una institución como ustedes van a dejar a esta generación, un legado importante que es esta estación de bomberos de primer mundo, no le piden nada a otras. Yo le tengo mucho respeto a los bomberos. ¿Por qué? Porque están hechos de otra madera, porque los bomberos nunca dicen no. Segundo, muchos son voluntarios, es una vocación de servicio. Y créanme lo que no es fácil, no es sencillo. Por eso es importante capacitarlos, porque se juegan la vida. Ustedes cuando hay una emergencia y sale ese camión, ese camioneta de bomberos, ya saben a qué hora salieron, pero no saben ni a qué hora van a regresar y si van a regresar. En el lugar donde todos corren, los que le entran son los bomberos. Son de verdad unos héroes. Y yo les tengo mucho reconocimiento. Por eso nunca, nunca he escatimado en apoyar a los bomberos. Pues muchísimas gracias. Y arriba Cortazar y arriba sus bomberos. Gracias. 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 Gracias.